Hola, muy buenas futuros diamantes, bienvenidos a esta partida de NAR Top Mucha gente me había despedido este campeón, así que bueno, aquí os lo traigo Aparte, lo que voy a hacer es, bueno ya sabéis, recordad que si os gustan estos vídeos no olvidéis de darle a like Pero si os gusta que suba campeones, que juego ya bastante incluso en Ranked, en plan pues NAR, Irelia, Rumble Pero os gusta que hagan partidas didácticas con ellos, con estos campeones, pues hacedmelo saber, ¿sabéis? Dadle a like, dejádmelo saber en comentarios Y bueno, también ya habéis visto, estoy jugando NAR porque me lo habéis pedido en los comentarios Por lo tanto, dejadme en un comentario los campeones que queráis que juegue Y bueno, si el que vea que más gente lo pide y aparte me apetezca jugarlo, pues me echaré partidas con él y las haré didácticas Bueno, las maestrías con NAR van a ser 21-9, aquí las tenemos Nos podríamos poner estos dos puntos de reducción de ralentizaciones si vemos que vamos contra algo que ralentice como una Lulutop, Lissandra, bueno, depende Y bueno, pues en este caso, como probablemente me haga un poquito de daño, me voy a poner esta maestría aquí para aumentar uno el daño Pero por lo general, no os recomiendo que os la pongáis porque con NAR no nos vamos a hacer daño, sino que vamos a jugar full tankers Después, las runas y maestrías con NAR vienen a ser, pues bueno Vamos a ponernos ahora estas, en plan, son... A ver, las runas y maestrías con NAR, o sea, las runas... Joder, el ratón este se me tira para adelante Las runas con NAR vienen a ser rojas de daño y quintesencias de ataque y speed siempre, ¿vale? Puedes jugar con rojas de armor pen si lo prefieres, aunque, bueno, yo pienso que no hace falta tener tantas páginas de runas y con tener rojas de daño ya es suficiente Pero bueno, con armor pen incluso podría ser un poquito mejor para NAR, aunque a mí me gustan los daños porque si no con armor pen en early sueles fallar algún control lag y demás Pero bueno, la cuestión Rojas de daño, quintesencias de ataque y speed siempre o casi siempre, yo la recomiendo siempre Y después lo que vamos alternando dependiendo del matchup vienen a ser las amarillas y las azules En este caso, voy con amarillas de armadura plana y azules de magic resist por nivel Que me van a venir bien porque, mira, fijaos, vamos contra Irilea y vamos contra Trindamer Jumla Siempre en top, tema runas, siempre, no solo los fijéis en el matchup, sino también fijaros un poco en el jungler enemigo Porque la línea del top es una línea donde siempre o casi siempre el jungler va a gankear Entonces tienes que tener en cuenta este daño que te puede hacer el jungler Que en este caso, pues como es un Trindamer Jumla, pues me va a hacer daño físico Por lo tanto esas amarillas de armadura planas me van a venir genial para aumentar ese daño físico de Trindamer en los gankeos pre-6 Y lo mismo para los autoataques de Irilea También para tanquear a los minions, pues bueno, viene bien Esa armadura plana para hacer tal vez más seguros Y bueno, pues la magic resist la llevo por nivel, pues eso También, pues bueno, si fuésemos contra un mago, recomendaría llevar rojas de... O sea, amarillas de vida por nivel y azules de magic resist Coño, tengo... Lo siento, lo siento, lo siento por esto Es que... En mi casa, en mi ordenador, se cambia automáticamente Pero aquí lo tengo que cambiar yo Entonces se me olvida Lo siento, lo siento, lo siento, lo siento, lo siento, lo siento y lo siento Pero bueno, tampoco os habéis perdido mucho Pero igualmente os pido disculpas porque soy un emparado que flipa, se me olvida Y bueno, pues eso chicos, a ver que tal sale esta partida con NAR Bueno, para quien no lo sepa, con NAR nos maximamos la Q Aunque, a nivel 1, si vamos a hacer doble jungla Recomiendo empezar con la W porque de esa forma Jungleas muchísimo mejor y te haces la jungla mil veces mejor O sea, te la haces muchísimo más rápido Voy a poner un poquito de música Uy, está aquí todo el maquineo Uy Vale No me gusta poner la música, la otra serie de la música la pongo Pues porque a vosotros os gusta escuchar música, ¿sabes? Si no, eso se hace un poco soso Yo realmente, cuando juego al LoL, cuando lo mejor juego Es cuando juego sin música Cuando juego con música, si no me gusta, no me gusta la música ¿Sabes? Si es el palo, ¿para qué poner una música que no me guste? Y si me gusta muchas veces, me concentro en la música Y no me concentro en la partida en sí, ¿sabes? Para jugar al LoL 100% concentrado, prefiero jugar sin música Aparte, así escuchas más todo Muy importante Y NachoCJ17, no carga Amigo, estamos todos al 100% Te estamos esperando, te estamos esperando Así que, bueno También, ahora que lo veo Nada, sí, será Lulu Support y Yasuo medio Tiene una setup interesante, en verdad A ver, porque tiene un Trinta Verjuna y eso parece troll, ¿sabes? Pero eso farmea Y como no vaya mal Después, la Lulu buffa al Trinta Med y a la Irelia que se meten ahí deep Y con la R de Lulu ya salta el Yasuo Está bien Lo único que, bueno, tendrán mucho daño mágico Por lo tanto, como sabréis aquí Lo que me voy a buildear va a ser tanque De armadura Bueno Vamos a empezar con una espada de Doran Y le vamos a comentar a la amiga B Vamos a hacer Vamos a hacer doble jungla Empezaré con la W Aunque, bueno, aún no os subáis nada por si invaden Por si lo que sea, ¿sabes? Nunca os subáis nada Antes de Antes de que vayáis a necesitarlo Hacemos Gromp y Azul juntos Yo me llevo toda la ex del Gromp Y tú toda la del Blue Es mi teas El Gromp Al principio Y te alejas cuando vaya a mover Y empiezas El azul Pues bueno, hemos hecho aquí Ya no solo una didáctica de nada Sino una didáctica de cómo hacer doble jungla Al señor FoxRect Chupti Chupti Como estoy en el PC de mi novia Pues aquí Las Los nombres Se guardan Me voy a poner la W A ver, en verdad me la debería poner Hasta el 1.54, ¿sabes? Pero no sé, tío Me la quería poner ¿Qué os iba a decir? Bueno, con NAR Hay que jugar muy agresivo ¿Sabes? O sea, lo que tenéis que tener en cuenta Es que Te vas a transformar Cuando te transformas Ganas por la puta cara Vida Bastante vida No, porque a ver Ahora en nivel 1 se ganan 70 Pero me parece que esto aumenta un poco Al menos la vida que te da a ganar Y en el momento en que te transformas Pues te vuelves más tanque Tienes más vida Aparte puedes pegarle el stun de la W La Q pega más La E también pega incluso más Así que No, la E no pega más Pero vamos, que la E pega Y la puedes tirar Así que bueno Tienes que intentar utilizar esto A tu favor Bueno, vamos a ver si sale bien el doble jungla Vale Lo dejo así Me piro Vamos a comprar pociones Y bueno, podemos comprar incluso un ward Ya que no tenemos que comprar pociones de maná Pues en vez de comprar 5 pociones de vida Compramos 4 y un ward Esto viene muy bien Y por qué Acabo, iba a decir, por qué no tengo nivel 2 Pero es que no tengo nivel 2, lo digo que ya me ha subido la habilidad Bueno chavales, os digo Yo desde aquí juego un poco raro Porque no estoy en mi casa y queréis o no Esto se hace raro Pero bueno, vamos a ver qué tal sale la partida Podría guardear ya en verdad No sería mala idea Voy a dejar el warder, así ya me olvido Y bueno, hay que ver cuando Irelia Quiere lasquitear, quiero lasquitear este, pues aquí yo le pego ya El boomerang Y si quieres lasquitear te vas a llevar un par de autodagues Y así con todos los bichos Básicamente Me voy a rushear Contra Irelia, no sé si es que Stompader Me pueda hacer daño, si fuese igualado Lo que mejor te puedes hacer con Irelia es hacerte vida Para que no te pueda one shotear Y como que no te one shotea, tú le acabas matando de daño base Encima como tiene full daño físico Aquí yo creo que una trinidad Hay una trinidad, una capa solar sería un item perfecto Antes contra Irelia, los Nars buenos Lo que se hacían era El Randuin Lo único que, bueno, el Randuin al ser lo de crítico Ya no es tan útil en cuanto al uno contra uno Bueno, lo he dicho Vamos a jugar aquí y a farmear Realmente Nars, el nivel 1 del 1 al 3, 4 No es realmente fuerte Es más fuerte, pues bueno Conforme avanzan un poquito los niveles Tienes que saber un poco también tu Power Spice A ver, en este caso a Irelia Le puedo dominar un poquito Pues porque ella es un melee y yo soy un ranger, ¿no? Pero realmente Nars es un campeón Que empiezas a dominar A partir del 7, realmente Cuando lo da con la R Puedes zonear muchísimo Ya veis que aquí en ese trade En verdad me puede partir el culo, ¿sabes? Y me parte la cabeza Pero bueno, vamos farmeando bien Trindabayer de momento no lo hemos visto Hostia, ¿y es el Ash Hit? ¿Cómo puede ser que lo haya perdido, tío? Ahora tengo la diferencia O sea, ventaja de nivel Por lo tanto, ahora puedo jugar al Shiver Joder, tío Es decir que No se queda un Ash Hit Y ya empiezan a perder los todos Mira, aquí está el amigo Trindash Meh No me transformo aún Así que me puedo quedar aquí Y zonear de toda esta experiencia O sea, bueno, al menos Que no se lleven los Ash Hit ¿Sabes? Eso es lo que me viene bien Perdón No me voy a ir Porque en él ya está muy, muy tocada realmente Y la puedo zonear mucho Aparte a la que yo conseguía el nivel 6 Es que veis, tío Mirad el meganar lo que me ha curado ¿Sabes? ¿No es cierto? Aparecerme el meganar Vale, trindame en top Viver aquí Porque si el Trindamer me vuelve Me puede matar Y como vengas Nos hacemos el doble seguro Vente Le diveamos Si no, o sea Venir ahora aquí Es apuesta asegura 100% Que no me dé con la R Ya de paso Hay que divearla Y para divearla Tengo que evitar Que se vaya a base No sé de dónde se ha metido Porque no la veo No sé dónde se habrá metido La verdad Porque no la veo Pero bueno Como que en la partida No tenemos demasiada ventaja Bueno, no tenemos ventaja En cuanto a farmeos Pero vamos a jugar Full tryhard ¿Vale? Lo que haríamos en un matchup De Irelia Contra O sea De NAR Contra Karim Deber contenerle Nos vamos a hacer La capa solar de primeras Porque esto es lo que Mejor nos va a venir Para el 1 contra 1 Y ahora ya os digo Irelia es un campeón Contra NAR Que si tú te haces daño ¿Sabes? Te guanchotea Porque se pilla el brillo Y te pega una paliza Que flipas Te guanchoteas Si te pilla sin el meganar Te mata del 100% al 0 Pero en cambio Si tú te pillas sin el meganar Y te intenta guanchotear Y tú en vez de irte a daño Te haces tanque Implantas en una capa solar No te guanchotea Y como que no te guanchotea Te acabas transformando Y a ver que te transformas Ya le matas tú a él ¿Sabes? Entonces marca la diferencia La forma de ganar el matchup de NAR Contra Irelia Es por la build Ahora incluso me puedo encarar con ella Aún estando Sin meganar ¿Sabes? Gracias a que me estoy Buildeando tanque Y con la capa solar Le haré mucho daño Ya veis Mira, ahora Sin miedo Me ataco con ella ¿Veis? Sin miedo, tío Con dos pelotas Porque después Ahora que te transformas Ya tienen que huir O sea, al principio Te tradean, ¿sabes? Pero ahora que ven que te vas a transformar Se pidan por patas, tío Medio puede haber peleado ¿Va a seguir chaserando ese amigo? No No es necesario el teleport Vale Vale Ahora, bueno Pues siempre que tengáis ventaja de teleport Hemos visto antes que la Irelia ha gastado el TP Sobre el 8 Sobre el 8 Lo habría gastado 12 TP y Irelia Aplos Siempre Si no vamos a 10% Ponerlo a Aplos Como habéis puesto ahora Y bueno Pues yo tengo TP Así que Guard Deep Bot Tengo TP Vale Vemos aquí Un Yasuo que se va a base La Lulu ha guardado Ahí Pues bueno De momento vamos a jugar igual Vamos a poner el pink Después de agitar esa tanqueta Que no la pierdas Nice Pues bueno Ahora ya Si antes ya no he tenido que tener miedo Simplemente estando igualados En cuanto a farmeo Bueno no en cuanto a farmeo Pero en cuanto a nivel y tal Ya he tenido que jugar sin miedo Ahora Tengo ya que echarle muchas pelotas ¿Sabes? Porque ahora mismo ya Le reviento realmente Ay Quería utilizar El doble salto Tío Pero en el último momento Para que no se lo esperase Y me transformado Tío Fuck it El amigo Yasuo Yasuo es un campeón Que jode muchísimo a Nard Tío Porque te puede cortar Y hacer desaparecer El boomerang A la ida Y a la vuelta ¿Sabes? Le di Voy a intentar hacer El máximo año posible Como estoy haciendo ahora Ahí en plan Aunque tanqueo Un par de double hits Porque la voy a acabar Diveando Si la de bajo Suficiente vida La puedo divear No tiene la R encima Ahí estamos Va a perder ahora Una barbaridad ¿Me dejas esto a vida? No lo necesito Pero Es más solo Para mi futuro Vale Irelia Debería Hostias Si no tiene el TP ya Debería tenerlo en nada Vale Ya lo tiene Vale Entonces ahora tengo que tibiar Ya el TP Guay Se me ha jodido el ratón Chavales No me da el clip Derecho con el ratón What the fuck Vale Ya me va O sea Se me había Metido para dentro La tecla Tío No me iba A ver Ahora es arriesgado Quedarme esta vida Aquí Hay que decirlo Hostias Bueno Haremos ver Que no hemos visto nada ¿Quieres hacerse compañera? Bueno Me transformo Y puse esta mierda Un pelatorre amigo Bueno La matas Bueno No pasa nada Está bien Le quiero denegar este farmeo A la amiga Irelia Pero Está como un poco complicado ¿No? Denegárselo En verdad Esto es solo Brexen padre ¿Sabes? O sea Esto que estoy haciendo ahora Es pedir Que me maten Pues salta Al minion adecuado La Irelia Esa soy yo Y probablemente Yo ahora ya estaría muerto Pero bueno Me piro Si hubiese ido a base Mil años antes Pues podría haber llegado A este dragón Y yo en este dragón Me la podía marcar Realmente Pero bueno Estúpido por mi parte Así que nada El pasado es el pasado Ahora ya vamos a hacer Las cosas bien Me voy a hacer Voy a ir a por La cuchilla negra Porque es un item Que en NAR Da mucho daño Y viene muy muy bien Ahora Irelia En top Va a formar una buena wave Me la voy a farmear Y tratar de tirar El tele por algún sitio ¿Saltará? Vale Me va a tardar un poco Me da tiempo Hacerme los lobos Esto es ganar oro Esto es eficacia ¿Sabes? O sea Mientras llega la wave Debajo de torre Pues bueno Yo genero aquí Un poco más de oro Y ahora ya me la farmeo Debajo de torre Tranquilamente Gracias a esto Pues el oro que he ganado aquí Que nos ha pronunciado Los 100 gs Pues lo tengo A cambio de haber perdido Un bicho No Nada más que un bicho Bueno Mi tele por está siendo Completamente inútil Chavales Pero es que Ya cuesta fijarse En los tele por En las partidas normales ¿Sabes? Imagínate como para fijarte Cuando estás haciendo Una partida diáctica Que no me cae A la maldita boca ¿Sabes? Me cuesta un montón O sea No miro No miro a las otras líneas Los 100 gs Como para tirar Bueno los tps La hula con nar Gracias a la w Te la hace súper rápido La verdad Que debéis tener en cuenta Es que La w de nar Es la idea mágica Bien bueno Sin más Tenedlo en cuenta Para cuando veáis Un tío que tiene ahí Fuera armadura Ah Te olvida Me pido de aquí Que ando, ese tío no tiene R Pero me da que está muy loca Yo vengo, yo vengo, eh Vamos, vamos, les matamos, les matamos Si viene la amiga Estoy viniendo, estoy viniendo Bueno, no he llevado tiempo, tío Hostia, si está la luz Bueno, viene la otra Quiero ese doble humo No, me lo he llevado yo Puta Oriana, que mierda Yo quería ese doble humo Me ha doliado en el corazón Ver ese autotank de Oriana Te odio, ¿cómo te llamas Oriana? Oje Lunadan, tío Has hecho daño en mi corazón No tiene Ultimation Trimba, eh Ahora mismo es débil Ay, qué bien Qué feliz sería con ese doble humo Lo he dicho, el Tendan no tenía Ultimation Trimba, tío Contra la Tendan, tío, es muy importante Que, uy, no, nada Que timéis bien Lo que viene siendo la Ultimates Ay, que viene mi doble humo Ay, que viene O quizá no Quizá no No viene porque he fallado la cu, eh Si iba a dar la doble humo Iba a ser mío Pero bueno, es lo que hay ¿Veis? Ahora me podría ir a base Y sin más comprar, ¿sabes? Pero también me podría ir a base Haciéndome estos globos Y ese golpe en un segundito Y llevarme aún más oro a base, ¿sabes? No sé Esas son los pequeños detalles Que quieras oro después Pues por eso tienen más bichos, ¿sabes? En total, la vi tiene que defender medio, ¿sabes? Pues me hago esto Venga, que te salvas Ay, vale, vale Focus y LL Ha recuperado el doble humo Tenemos que ir a por ella Vale, nos compramos ahora esto Y, bueno, ya hemos visto Que tienen full daño físico Así que las botas de armadura Van a caer, sí o sí Después ahora Lo que me voy a buildear No, ahora veis Si está volviendo todo Pues vamos a por ella Lo que me voy a buildear Es el mazo helado Porque, bueno Tienen mucho daño físico Pero yo voy fideado, ¿sabes? Que ya no, ya voy 5-0 Así que Con NAR Cuando vais fideado Es la combinación de Mazo helado Con cuchilla negra Hace que ni Dios se te escape, tío Y encima eres tanque, ¿sabes? O sea Esa combinación de objetos Muy, muy fuerte Pero cuando vas bien con NAR Mira, ¿veis? Ahora si tuviese mazo helado A ese tío le pego un auto ataque Y ni de coña se me escapa, ¿sabes? Bueno Segundo, tengo teleport En verdad me transformo Vale, a ese me transformo Pues ya le pego la cruz ¿Sabes? Si no me iba a transformar Lo hubiese dejado de esa forma Voy a venir Aunque llego tarde al dragón Tío, no he estado atento Con el tipo del dragón Tenéis que estar siempre atentos A los buffos y a los objetivos Porque ahora yo estando ahí Podríamos pelear eso Y ganarlo, ¿sabes? Pero como no estoy Pues tenemos que jodernos Y huir Bueno, estoy aquí No, se me van a escapar Podría, tenía la penta, tío Y se me van a escapar todos Me cago en la puta, tío Y el ratón Me vuelve a dar el mismo problema, ¿eh? No me va el click ahora Gua, tío Chavales, mi ratón se está muriendo, ¿eh? Es súper viejo En verdad Y me da que Este es su final Porque no le va No me va No me va el ratón, chavales En serio, este no O sea Va donde tengo O sea, es como si siempre estuviese Cliqueando ahora mismo, ¿sabes? Como si lo tuviese apretado Bueno, no lo conseguí arreglar Pero no vamos El ratón se está muriendo, chicos Estoy triste La verdad que sí, tío No me apetece cambiar de ratón, tío Estoy acostumbrado a este Oh, fuck, tío Qué raya Podría haberme hecha la play ahí Si iba a tenerme ganar antes, tío Estoy siendo un subnormal, tío Vamos a ver Me ha solado No me he llegado para el pico Vamos, equipo Vamos a ganar esto Tengo que juntarme con el equipo Sin mí no pueden ganar las teamfes Por lo tanto Voy a estar con ellos Ok, vamos a ganar sales Ok, vamos a ganar las companyfes Bueno, hay que tirar la torre, hemos matado a dos personas, medítame yo. No tenemos ultimates, pero podemos tirar la torre. Vale, nice. Ahora pues les matamos, si les hayan defender. Bueno, ese farm de top me llama mucho eh. También os digo que este es el típico del Excel, porque me puedo morir perfectamente por irme a farmear eso. Ahora el equipo enemigo debería ver una wave enorme en top y decir, vale, pues voy a apusiar la torre. O si no apusiarla voy a matar a quien vaya a farmear esa wave, ¿sabes? No se, hay que confiar en mi suerte. Venga, me dio. No me lleva para el mazo lado, así que me voy a comprar las Hogwarts. Y tiene un teleport aquí. Bueno, pero amigos, me vengáis todos a poner que yo ya me cargaba. Buah, tío, abajo de ventas me están haciendo el agujero. Fuck it. A ver, voy por aquí. Lo que ya se me acaba de ganar, pero bueno, aquí estoy. Me dejo el kill a ella y le vendrá bien. Si quiero ganar esto, no puedo llevarme a todos los kills. Necesito que mi equipo también se fiegue. Porque soy un Gnar y el Gnar deja de tener tanta utilidad a la que avanza un poco la partida. Vamos aquí, vamos a forzar pelear. Se dice que hay que ganar, que no me da ese ward, ahora que ya se ha roto. Me encantaría forzar pelear, tío. Vale, vamos al dragón, ¿eh? Sí, 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 esa es. El dragón tiene ese muerto esta vez. Si no tengo donde cargar un poco el meganar, macho. Vamos a por ellos, esa es. Esa es, equipo. Vale. Vamos. Vais, amiga. Tendrías que haber estado aquí con nosotros un poco. Pero bueno, a ver qué tal te sale esto ¿Te la marcas? Ah, bueno, no está mal No está mal El Yasuo está filiado Pero después Seguro que podemos ver algo Va a ser un problemazo ese Yasuo Verdad, porque ahora ya tiene el film frito Pero encima está yendo por rolo de vida Se va a hacer La boteca R Y entonces a mí me va a partir el culo, tío Voy a tener que hacer ahora Un Randuin Para el Yasuo Va a ser mi próximo item Y nada, vamos para allá Un Nashor, tío Un Nashor y le hacemos el comeback Vale, la herida se va a dar Yo voy a intentar que matara a alguien Voy a dejar de farmar la vaina Y aquí, mira, mira Le he dado, le he dado No le he llegado a pegar la animación del autoataque, tío Vale, esta vez Vamos al dragón O sea, al Nashor O sea, al Nashor Yita Nashor Mierda, tío Pensaba que no me transformaba Venga, eh Esto con Vine y con Vigor Lo hacemos más rápido Nooo Bueno, al menos no tiene ningún Nashor Vamos a intentar pushar Verdad, tenerla 50-50, ¿sabes? Incluso quizá menos Porque el Trinda tiene más level Por eso Pingue al Trinda Y, pero vale, es que intentar Si eso ya en equipos Es complicado tener esa sinergia En plan, dejar de atacar al Nashor todos Ir a por el jungler enemigo Simplemente por un ping Que es imposible Vale, tengo que irme a defender Porque esto ya subo Me está creando problemas Voy a hacer esto de armadura Bueno Era el comeback ¿Sabes? Si nos lo hacíamos en Nashor Ganábamos la partida Si no, pues bueno Seguimos jodidos Pero al menos les hemos matado ¿Sabes? Tampoco han sacado ventaja Por ese Nashor ellos Me diría que ellos no lo tienen Pidate el rojo baile Pidate el armazolado Hostias Fuck, tío Me transformamos La puta capa solar de mierda Cuando haya que me transformo Pues habrá que atacarles Ahí es, ahí es El kill para ellos Yo no quiero más kills Venga What? Que lag, ¿no? Pushad medio Vale Si no viene nadie Me voy a ir con ellos Uy, uno está aquí Oriana Oriana Por favor Romper la torre Va Vámonos, vámonos Vámonos Porque esto lo perdemos, tío No me he pierdado aquí Tienes que haber estado ahí todos juntos Para pushar la maldita torre Si no era imposible Ahora no Esto es inhibidor Probablemente No creo que yo pueda defender Bueno, si me vendo el doran No compro esto No, qué baje Tiene que me voy a defender el inhibidor No, 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 no Vamos a por su inhibidor ahora Vale, venid, venid Medio, nada de separarse Por favor, medio, medio Vamos a por el inhibidor todos juntos ¡Hostias! Me estaba mirando Ataca, ataca, lo matamos Ponme el escudo Fuck, lo ha quedado para cargar la R, tío Fuck Bueno, podéis ir a por el inhibidor Bueno, no sé yo ¡Ah, mierda! Tengo que pensar, a ver La carista me está haciendo full daño físico, tío Ya subo tan bien No tiene ningún puto a las whispers Bueno, sí, es linda, a ver Aquí puedo hacerme más daño en plan matrícula para matar O me puedo hacer una malla de espinas Y que se fueran matándome, ¿sabes? Hay que decir que tengo bastante vida Entre todo, todos mis objetos a lo mismo me dan vida Así que la malla de espinas no sería mala idea Sí, creo que había... Voy a ir a por la malla de espinas Creo que puede ser la idea más correcta Buah, así un dragón nos vendría Ni que lado Ahora mirad mi daño, ¿sabes? Más... Me acabo de ganar 10 de daño Vale, ahora ya... Tened cuidado, ¿eh? Irnos ahí Juntos a mí Juntos a mí Podríais tirar el bot en verdad en un segundo Voy a ir así a por la carista Que te escapas Vamos a medio Vale, tengo que defender abajo, mierda ¿Me iba para la malla de espinas? No, me falta nada Vale, me voy a comprar esto, tío O sea, me voy a hacer este farm Y pide a la malla de espinas Y nos juntamos Vale, no me jodas No sé No puedo estar en todos lados, tío Venga, ya vengo Venga, ya vengo Vamos, 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 vamos Estás multísimo Aunque tengas flash está ya subo, así que La puta capa solar me hace transformar, tío Un dragon en 20 Tienes que venir Vamos Tengo que intentar estar ahora con mi ganar Para la próxima teamfighter Tenerlo preparado, ¿sabes? No hay algo a transformar Vete, vete de aquí Vete conmigo Juntos Un besito, ayuda ¿Equipo? ¿Hay alguien? Bueno, me he cargado a dos Pero Fuck it Se ha muerto todo el mundo Mierda Venga, podéis pararlo Podéis pararlo No se lo pueden hacer No tienen ultimate De nada, tío Vean sus vidas Que van, no pueden Podéis ir Pero juntos Esa es, esa es ¡Ay, qué pena! ¡Ay, qué pena! Bueno No sé yo Si eso va a ser la mejor idea Bueno, quizás sí Venga, va Podéis Va, va, va Hay que hacer cosas arriesgadas Yo confío en que podéis, tío Me voy a comprar ahora De un solo uso Pues Esto es que Me da tienda súper rara A mí Me voy a comprar esto Vale, puta madre Vale, vamos juntos Venga Juntos ahora En verdad que por qué sigo farmeando, tío Si ya voy a fútbol Ten cuidado mío ahí Nada de esa base Están separados Es un momento Defendemos a la baile Y ganamos esto Podemos acabar, ¿eh? Acabamos Sí, sí, sí Oh, qué buena ult Venga, esa es, coño Venga GG Bien jugado Vale, ha sido una partida que ha costado Pero La hemos conseguido, chavales Vamos Bueno Espero que os haya gustado, chicos Recordad que si os ha gustado esta partida Si habéis disfrutado viéndola Y si pensabais que íbamos a perder Dadle a like Y también suscribíos en el canal Y bueno Voy a poner ahora el daño y tal Tengo que acordarme de cambiar de De escena Fuck ¿Me sale esto en serio? No puedo verlo, tío Qué putada Qué gran putada Se ha bugueado Y no lo puedo ver Pero bueno La verdad que ha sido una partida bastante interesante Lástima que no podemos ver el daño Porque estoy seguro que he hecho una barbaridad de daño Y bueno Yo pienso que la build que he hecho Ha sido la build más acertada Porque la mailla de espinas Ya habéis visto la última teamfight Cuando me he quedado ahí en plan Super vendido Porque estaban muertos Eh Les hacía muchísimo daño Al tener que haber a la kalista A la Irelia A todos Quien me quería hacer daño Se llevaba daño por la mailla de espinas Y bueno Si os fijáis Hemos estado toda la partida Pero toda la partida En desventaja de oro Hemos llegado a estar en una desventaja De 6.000 de oro Casi 5.600 Y al final Cuando hemos roto las dos torretas Hemos empezado a tener ventajas ¿Sabes? Hemos tirado las dos torres Oh my god Chavales Bueno chicos Espero que os haya gustado esta partida Espero que hayáis disfrutado Recordad que si os ha gustado No olvidéis darle a like No olvidéis suscribiros Y ya sabéis Dejadme en un comentario A los campeones Que queréis que juegue próximamente En estas partidas didácticas Y nada chicos De verdad Espero que hayáis disfrutado Hasta la próxima Un placer chicos Dejadme en un comentario